Año a año los televisores van evolucionando y las mejoras en cuanto a resolución y calidad de imagen son asombrosas Sin embargo, una de las características que viene apareciendo con más fuerza en estos dispositivos es la inteligencia artificial, tal como lo mostró LG con el lanzamiento de sus nuevas líneas de televisores LG AI 2019 Estos televisores se destacan por contar con pantallas OLED y NanoCell las cuales son complementadas de gran manera con la tecnología Deep Learning las cuales permiten una gran variedad de posibilidades Por ejemplo, puedes usar el control remoto con un micrófono para darle indicaciones a la TV con funciones como ajustar el volumen, pausar la reproducción o buscar películas o mejorar la experiencia de usuario adaptándose a los contenidos que ves con mayor regularidad o dando sugerencias de configuraciones adecuadas para cada tipo de imagen Conversamos con Juan Ignacio Pinillos, gerente de Smart TV de la empresa para conocer más detalles de los nuevos equipos presentados Es la clave de todo lo que está pasando en tecnología en LG en este momento en televisores LG se independiza como crea su propia empresa de procesadores y se independiza del mercado O sea, ya no depende del ritmo de crecimiento del mercado sino que empieza a hacer procesadores para lo que realmente necesita para cumplir la visión de lo que están viendo ahora Entonces, esta independencia nos ha permitido invertir en el desarrollo de procesadores más allá de lo que necesitaba el televisor El procesador Alpha 9 que han visto ahora en el OLED 4K ese procesador es el mismo que está corriendo en el 8K O sea, la capacidad que tiene va mucho más allá de lo que incluso está haciendo ahora O sea, hemos superado en procesador la necesidad y vamos a seguir avanzando Justamente el procesador ayuda principalmente en el tema de mejora de calidad de imagen y de sonido Luego, sobre eso, corre el porqué Incluso, si has visto, en el modelo de entrada tiene Quad Core Y ese también corre con inteligencia artificial y procesamiento de voz Entonces, corre de mejor forma en el que tiene mejor procesador por un tiempo de respuesta nada más Pero no hay lagueos, no hay como problemas de interfaz Corre bien, pero la potencia del procesador está enfocada principalmente en video y en sonido, que es lo más pesado del teléfono Nos dimos cuenta de eso, hemos recibido Nosotros siempre, muchos de los cambios que hemos hecho en el tiempo El control remoto, la tecnología 3D Todas las tecnologías que hemos experimentado, entrado y permanecido o salido como el 3D Tienen que ver con el feedback de los usuarios Y ahora justo era algo que en todos los países se repetía La gente va a comprar, no tiene acceso No por dinero, de repente por espacio Porque estás comprando un televisor para el cuarto del niño Si quieres un televisor pequeño, tenías que sacrificar toda la tecnología Y meterle una solución tipo croncas o alguna cosa parche Para el televisor que debería ser Smart sin barco Y además el mercado de entrada, el mercado básico Está bajando mucho de calidad porque hay poco margen Nosotros lo que pretendemos es crear una nueva categoría El modelo de entrada, primero Nosotros ya no vamos a traer el modelo básico sin Smart Ya todo tiene Smart Desde el modelo de entrada Y es un segmento que sí nos queremos posicionar Tenemos muchos aliados estratégicos Son cada proveedor de contenido El paso natural que tiene De evolución Ya tenemos en Latinoamérica Más o menos Casi 10 millones de televisores conectados Y en Perú tenemos un millón y medio Entonces Un nuevo generador de contenido Si quiere entrar directamente al hogar La gente que ya lo está consumiendo Entra Si quiere entrar en Perú Hace su aplicativo Lo publica en Smart TV Y ya está llegando un millón y medio de personas Que lo usan todos los días Entonces Las alianzas surgen así Netflix necesita entrar automáticamente Hizo en su momento Hace cuatro años con nosotros Una alianza de promoción HBO está haciéndolo hoy día Tienen una estrategia súper agresiva de contenido Se están anunciando Ahora Game of Thrones Pero hay alianzas de mucho más potentes De películas De franquicias importantes que han comprado Y tienen muchas series originales Contenido original Fox es nuestro aliado Tenemos todos estos alianzas ¿Cuál es la idea de nosotros? En el momento que compras su televisor Queremos que tengas la mejor experiencia de usuario Lo veo No lo veo bien Tenemos tecnología de escalamiento de imagen Tenemos un montón de De tecnología Pero nunca va a ser como en la tienda Esta experiencia de en la tienda Ya está llegando a los valores a través de Netflix En los contenidos 4K Estamos viendo Todo el tema de Dolby Vision Dolby Atmos Incluso mejor que en la tienda En algunos casos Y eso con buenas conexiones de internet Alianzas estratégicas Entonces ese es el trabajo que hago yo Que hicimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!